Hey que tal gente de youtube Hey que tal gente de youtube Hey que tal gente de youtube estas aqui en un gameplay en un juego llamado legendario pues estaba de rebajas y he dicho ostia pues mira para grabar tiene buena pinta no se por lo que vemos aqui es un hombre que esta tocando un pene flágido wow ha abierto una puerta oh misterio tiene pinta de ser de miedo este juego aunque no tanto porque es como un doom por lo que he visto hay alienigenas y todo eso osea es en plan ya de space pero version primera persona y futuro creo que es las armas tienen pinta de ser el black ops 2 black ops 2 futuro osea que me salta el copyright que graficos eh última generacion que mierda eh tio una llave si muy bonito si muy bonito boom que no jajaja ee 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 por dios dios mio pone la mano ostia que asco no tío eso tiene que doler un huevo osea llego a ser yo y para meter ahí la mano quien yo te diga tete que me haga eso sabes wow tengo poderes esto que es fair 3 parece ser wow vale esto vale voy a traducir vale la caja pandora ha sido no se que tu izquierda ee tu mano izquierda ha sido signen no se lo crees creo que sea eh señalada estoy gritando mucho tío aqui esta al minimo esto es rico enseguida volvemos y ya hemos vuelto tu ahora tiene la habilidad de absorber energia animus no se que es tu la encuentras en el mundo cuando tu estas en range en range creo que era lejos de un animo de energia tu hood osea tu la barrita que sale la vida y todo eso se pone glow no se lo que es vale sale supongo que eso de abajo a la izquierda vamos a fijarnos para que se vea estamos cerca supongo no lejos si es que mi ingles efe to absorb vale muy bien muy bien y que cuando tu has estorado osea cuando te has guardado la energia de animus para curarte para curarte tus tu dolor bueno vamos a poner tus heridas tus heridas mantén efe para curarte a ti mismo usando tu energia animus guardada presiona q presiona q no presiona y dejalo pulsado q para ver tu tu white point que es tu lo que tienes que hacer ahora ajá ajá si esta pasando algo y no me entero oh ya lo veo puedo ir a ver vale pues no se ha dicho que nos vayamos de aquí que en museo están llamas o algo así y que nos miremos vale espérate un momentito que estaba mirando una cosa lo sabia chaval controller pues voy a hacer una cosa vale ahora vengo porque se me esta cayendo el micro vale estamos de vuelta y pues voy a seguir leyendo aquí traduciendo vete del museo si fuera del museo seria algo asi pues esto que es si si exacto si un recoto lo típico no te enseñan a porque me quieren matar a mi solo tío osea osea lo habéis visto no osea el tío se le ha matado al delante al policia ese pero que no que no que venga por mi seguro vale se mueve por aquí ha pillado ha pillado confirmado ya me piro eh hasta luego esta volando tío estabas tía la que he liao yo no he sido yo no he sido señor me equivocado el control hostia es que me va a mi porque a mi si es lo he dicho que viene a por mi claro no puede saltar esto porque es un normal ya esta no se puede abrir no se puede abrir no se ni los controles no se puede abrir ah vale que es una una estatua tío que le quedo ya el primer susto adios ahora me enseñan a saltar sabes pero es que encima salto es super falso ahora me enseñas a pulsar botones a ver a ver perfecto supongo que es para quitar el fuego vale que me acabo de dar cuenta que ha explotado algo a mi derecha justamente antes de entrar la puerta algo explotó por aquí exactamente fuego voy a curarme porque no si quieres también sabes porque era la q no me dijo a la f a la f pillo ah vale claro me curo instantaneo a no ser que tenga toda la vida WTF osea soy el nivel eso osea es flipante este juego tío si escucháis algunos ruidos así raros porque estoy moviendo el micro ya que estoy ajustándolo para que me escuche mejor que viendo el ultimo video suena muy bajo si en cambio aquí suena mejor no? supongo yo que mierda que mierda parecen muñecas de trapo tío meca meca bueno pues a mi me pegan y de todo pero es que yo estoy perfecto tío que yo soy el protagonista que a mi WTF WTF déjame salir vale era si era si me creía que había jugado el juego ya ¿sabes? mira hay un alma ahí vamos a cogerla cogerla corre que viene bueno esto es real hasta decir basta bueno bueno ya si quieres explotame en la cara chaval y por donde ahora pringao tío que pringao chaval yo me piro claro como no soy el único que sobrevive mira ya tenemos algo recibido oh oh fuck you bitch fuck you ah no puedo matarle a ver que no que no que no que no que no eh no puedo ah claro tengo toda la vida tengo que matarlo o no he dado 5 hachazos eh que falso chaval pero esta llena de sangre oye soltame la pipa no ya que esta muerto hasta luego tete si soltame la pipa se va el guarro ese y no muero WTF WTF me acabo de dar cuenta ahora muy bien asaltado me voy bueno hay que irme a muerte no? que es donde protagoniza muere y se acaba la historia ah que rico que en vez de coge para allá va a ir cruza el edificio si es que la gente es lista sobre todo los monstruos en este juego no se puede cortar nada tío esto no no quiero poder que esta debes poder tener sprint que ahora me da cuenta que no hay Ah, ahora Oh Yeah, bitch Ah, bueno, chaval Call of Duty modo zombie Perdón Mirad que era un malo Ah, vale, que soy retrasado Dios mío, que se me va a caer encima, ¿sabes? En plan G-modo ahí, prop kill Vale, eso, Call of Duty ya, gracias por la info Vale, eso ya es muy fácil Muy falso, o sea, se va más rápido haciendo así ¿Dónde es? Por aquí No puedo, tengo vida máxima Ah, vale, ahora me doy cuenta que hay botiquines Que esos botiquines supongo que serán las almas Vale, eso ya me gusta más, ¿ves? Ya aprendes algo Oh, baby Por cierto, los de atrás han dicho El tío le ha dicho a la tía Que se puede quedar ahí Que la dar o tejer Así que eso os lo preguntáis Muy bien, nuestro primer boss Ah, te voy a ir Fuck you, bitch Ah, que eso Mío, mío No Carlos, nos tiramos Uy Daría cuando apunte, ¿sabes? Que no, no O sea, que cuando apuntas Tienes la misma sensibilidad que sin apuntar Eso es un poco caca Más feo de lo que pensaba, tío Tío, pues no vea como curan, ¿eh? Me he tomado dos seguidos y no vea Vale, escucho metralletas Ahí tenemos otra mesa Vale, escucho metralletas No me gusta nada Bueno, sí, sí, me gusta ¿Lo oís a la derecha? Pues yo no lo he visto ¿Por qué me sale como enemigo? Ah, que ha desaparecido Vale Ahora que me fijo Tiene animación ¿Veis como eso se junta? O sea, pues te ha demorado más Tres sentadas iguales Hostias Toma in that face, chaval Eso lo ha atropellado Joder, que susto, tío Tu vida Bueno, ahora Gracias Eh, es que me asustaba porque No me lo esperaba, tío Esta ¿Dónde está? Toma, chaval De un hechazo Vale O la X era O era la Q A ver A ver Uy Oye Que no puedo quedar farmeando, eh Para mí Me da igual Dios Y ese A inbot Pensaba que se podía romper Zeta Algo Y Y ese ha sido Fail Nada Os apartáis de mi camino Gracias Ais vuestra vida Gracias Vamos, vamos, vamos Muere ¿Mueres? Sí, sí Mueres Espera, tío ¿Tú no estabas muerto? Está a punto de matarme, tío ¿Cómo? Sí Me cago en esta parte, tío Que está llena de esto, tío Vale, aquí no pueden aparecer, ¿no? Y bueno, también me he comprado otro juego Aparte de este Me encanta Que no, hombre Eh, je, 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 je Espera, va Lo es Falso, ¿no? No veo, tío Me das luz, porfa X, fa ¿Habéis visto que me he quedado bogeado? ¿Hola? ¿Hola? Esto Hasta luego Hasta luego Si estuviera, me estaría cagando Pero es que estoy aquí abajo Con un montón de luces Entonces no me cago Hay una pipa Yeah, yeah Yeah Super canción Este sitio es nuevo, ¿no? Vale Esto es para Lo que he encontrado, ¿no? Supongo Eres feísimo, tío Nunca te lo han hecho Paso a vosotros Comedme el pene Hola, buenas ¿Te quitas? Hola, buenas ¿Vas a coger la vida de tu compañero? Gracias Si es que tú eres buena gente, tío Ven aquí Fuera No sé si el gameplay se hace muy largo Si se hace muy largo tanto Que os llega a media hora Lo cortaré Bastantes partes Quiero hacer un gameplay De 20 minutos Seguramente me habrá salido Uno de media hora Pero bueno El juego es entretenido A lo mejor No lo cortaré ¿Sabes? Porque El juego, pues Entretiene, ¿no? Pues Porque En verdad No entretiene una mierda Que te pires, tío Que paso de ti Que he muerto y he perdido hasta aquí Este juego es asqueroso, tío Nunca No lo compréis, tío Yo lo compro de rebaja Pero Ni eso, tío Voy a poner la esquina Para que no me dé ese Ya me he caído Ya me he caído No se puede ni matar Ni nos hace daño Por cierto ¿Por qué fue? Porque me agaché por aquí, ¿no? Mira, fui para adelante Aquí Hostia puta Bueno, ahora que Ah, vale Ahora ¿Pierda? ¿Qué es esto, tío? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué susto me ha dado! El juego malo en sí ¿Por dónde hemos visto ese sitio, tío? Había... Ah, vale Tiene que nada que es por aquí Vale Mira, tenemos monotón Buah, muérete y dame tu escopeta Buah Vamos Esto está mejor, chaval Vamos El nuevo Call of Duty D-Zombie HD Full Vamos Sí Vamos Uy Yeah, yeah, yeah Double Kill Ah, no, no, que está vivo Double Kill Munición de la metra Más metras Ah, vale Que sé su respond ¿Tú te mueres o qué? Mira cómo te la lío Mira cómo te la lío Olo, olo Eso cuánto ha ido me ha quitado Dios, quiero subir ahí Soy injusto porque Yo no estoy ahí arriba Soy protagonista, hombre Yo tengo que vivir Lol Ya la vendrán conmigo, ¿no? Seguramente no vendrán a atacarme Buah, qué pro, chaval Ah, vale Que me tienen que encontrar O sea, que son malos, ¿no? Quiero saber si sois malos Joder, que son malos Si es que el único humano Que me encuentro es malo, tío La vida que me han quitado ¿Y el jefe de estos? ¿Dónde está, eh? Lo quiero encontrar cara a cara No, me muero Y por nada, chicos Hasta aquí el gameplay de hoy Esto es Legendary Este canal es Master Go Y Nos vemos Mañana puede que después Incluso El jefe de este canal No, me muero